como una ciudad, el Distrito Federal, sino que la ve como una especie de muestrario, de vitrina, del lugar donde se exhiben cosas. Y quisiera que nos explicara un poco pues esta visión que tiene usted sobre México, sobre el Distrito Federal en particular. Creo que uno viviendo en la Ciudad de México acaba por nulificar las visiones. Yo no sé cuál tengo el día de hoy. Ciertamente es una asamblea de ciudades, no una sola. Y esto cada vez más intensificado por las dificultades del transporte, el tiempo que toma, etc. Pero yo la veo como una ciudad, como la agonía más enérgica que conozco de ciudad alguna, como una agonía de jogger. Realmente se sabe que ya tocó su techo histórico, se sabe que la cantidad de problemas acumulados amenazan con hacerla estallar. Y se vive con un vigor, con una autosuficiencia envidiables. Yo supongo que así serán en el futuro las agonías. Ya las fases terminales se realizarán en gimnasios, si tomo en cuenta el ejemplo de la Ciudad de México. En alguna... parece que al principio de los rituales educados dices que México es ahora la demasiada gente, ¿no? Sí, es impresionante. También creo que... En una ciudad que formalmente debe tener 14 millones, pero en realidad vienen a ser como 22, porque ya se está conurbando con una rapidez enorme. Y todo el tiempo uno tiene la sensación de que está acompañado por multitudes, de las que uno... no que no las encabeza uno, sino que forma parte. Y yo en momentos que estoy efectivamente solo, me siento fuera de lugar, que es lo que ya nos está pasando. La soledad física es algo fuera de lugar. Pero al mismo tiempo usted menciona de que... en realidad los que viven en el DF no se percatan de estar como a ese borde del abismo, que nadie quiere abandonar la ciudad, que todos están aparentemente, digamos, con un vigor muy peculiar, energizados para usar el anglicismo. No sé si... La ciudad sí tiene ese vigor, las personas que la habitan no tanto. Pero lo que pasa es que no hay dónde ir, a dónde traslada uno a 20 millones de personas. ¿Qué espacio podría recibirlas? Entonces hay una especie de condena muy gozosa. Estamos condenados a vivir ahí porque no hay otro sitio. Y al mismo tiempo de esa condena se organiza todo un modo de vida que funciona ciertamente con alguna eficacia. Hay en México una tradición enormemente interesante de cronistas del país y de la ciudad. Es una tradición casi siempre conservadora. Estoy pensando en Valladizpe, el más representativo de su generación, que era tan conservadora hasta en el lenguaje, que era arcaico. No, esas costumbres ahí ya no eran tan conservadores. Ya no era tanto. No. Salvador Novo, que era un nombre de expresión muchísimo más moderna, de intereses culturales más modernos, pero que representaba a la derecha mexicana, sin duda. Y luego aparece Monsiváis. Monsiváis es el cronista de México de la izquierda. Bueno, no sé, ojalá, pero hay muchos otros. Hay muchos otros. ¿Tú aceptarías esa definición o no? Bueno, sí, yo creo... Bueno, desde luego mi voto siempre es para la izquierda y creo que la izquierda tiene un lugar importantísimo en la vida mexicana, tanto como tradición, como perspectiva y programa. Desde echadamente la izquierda actual no es la mejor concebible. La derecha sí, es la mejor concebible. Es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces la mejor derecha es concebible porque reúne todos los requisitos del modelo. Y luego está una zona central que nadie habita, todos, nadie quiere... En verdad nadie está en el centro, todos prefieren encarnar una utopía que es la actitud progresista. Ya. Pero desde luego sí me considero de izquierda, que no es algo de moda porque... Ahora más bien en México como el voto tiende a ser cada vez más de derecha. La gente dice, no, la izquierda y la derecha son términos atrasados. Hay que buscar uno nuevo y mientras buscan uno nuevo votan por la derecha. Hablando de crónicas, a ustedes les consta la antología que usted ha preparado de diferentes cronistas mexicanos, desde los modernistas hasta los actuales. ¿Qué constantes ve usted en los escritos de los cronistas, digamos empezando desde los cronistas modernistas, que usted antologa, a ustedes les consta que hay alguna constante, alguna característica, alguna diferenciación que usted pueda relatarnos, explicitarnos? Bueno, como sucede en toda América Latina, hay la invención de un pasado, un romanticismo muy elocuente de imaginarse siempre un pasado mejor, armónico, distribuido convenientemente entre todos los habitantes de una ciudad, y hay la invención de un presente lleno de vida, gozoso, etcétera, etcétera. Hay una capacidad de imaginarse la ciudad ideal y por otro lado de darle a la ciudad que se vive un tono de fuerza, de calidad casi heroica. Son, durante todo un siglo, hasta mediados del siglo XX, la idea era la épica de la sociedad que está tratando de ser mejor, de tener una burguesía sonriente, esforzada, emprendedora, etcétera, etcétera. O sea, desde luego, las diferencias tienen que ver con la calidad de la prosa, pero las semejanzas con la necesidad de darle al nacionalismo un sustrato de confianza en el desarrollo personal y social. Ya, pero en seguimiento de la pregunta, o sea, el cronista, digamos, modernista de comienzos del siglo XIX, y el cronista de hoy día que escribe para un periódico, ¿tienen la misma importancia, el mismo impacto? No, para nada. El cronista de hoy día no tiene realmente casi ninguna importancia. El reportaje e investigación lo ha cubierto todo. La crónica puede ser interesante, pero nada interesa tanto como el morbo, y el morbo está concentrado en lo que ofrece el reportaje de investigación. Si yo le quiero contar a alguien las delicias de la Ciudad de México en el siglo XIX, lo más probable es que en el periódico no me lea, porque estará tratando de ver la última hazaña descubierta de la fortuna de los Salinas, o qué ha pasado con tal o cual escándalo. La crónica ha sido desplazada por el escándalo, y el escándalo no viene a ser sino un retrato de Dorian Gray cada vez más evidente de lo que ha sido la clase gobernante. En uno de tus primeros libros de crónicas, ya que los estamos llamando así, Días de Guardar, tú haces un repaso de la sociedad mexicana a partir de las grandes fechas del calendario. Ahora, lo que es sorprendente es que la primera fecha no es una fecha muy sacralizada precisamente, es el 2 de octubre del 68, el día de la matanza de los estudiantes. ¿Por qué empiezas con esta fecha? Bueno, porque marcó un cambio muy radical en la confianza que se tenía en un gobierno que podría ser autoritario, podría ser corrupto, podría ser represivo, pero que finalmente le daba al país estabilidad y le daba a las clases medias la seguridad de ascenso. Esto se corta de un modo brutal con una matanza dirigida a una multitud indefensa, y luego, aunque tarde el asunto en asimilarse, ya nunca se recupera esa confianza. La idea de estabilidad como la gloria, para la cual no bastan todas las sumisiones a lo represivo, a lo autoritario, etc., se termina. Y ahora estamos viviendo una sociedad anti-autoritaria que, sin embargo, tampoco tiene salidas, que yo creo que también en buena medida es lo que sucede en toda América Latina. Lo que pasa en 68 es que México se integra ya muy plenamente con lo que ha sido la experiencia latinoamericana y deja de vivir esa ilusión de un régimen excepcional. ¿Cómo ves ahora en 68 el famoso año mirífico, no? Bueno, lo veo como un esfuerzo romántico, en México como un esfuerzo romántico, de creer que era posible, a base de manifestaciones y de proclamas, terminar con un autoritarismo que, casi 30 años después, continúa en lo esencial intacto, pero que ya no tiene prestigio, ya no tiene capacidad de renovación y ya no tiene poder de convocatoria. Eso sí se ha perdido, por fortuna. Sí, reflexionando un poco sobre esa década de los 60 que fue tan importante, bueno, en el caso para México, pero también para los Estados Unidos, usted estuvo, vivió en los Estados Unidos en algún momento en la década de los 60 y claro que acá fue la época de las manifestaciones en pro de los derechos civiles de los afroamericanos, fue también la época de las grandes protestas por la guerra del Vietnam. ¿Cómo ve usted ese periodo y cómo lo impactó a usted mismo, a sus escritos, esa estada, ese tiempo que pasó acá? No, fue una experiencia formidable, las manifestaciones, los sit-ins contra la guerra de Vietnam, ver a Bill Bundy y a McNamara rechazados en Harvard, todo eso tenía así la capacidad de entusiasmar, como el movimiento en Berkeley del free speech, uno sentía que estaba viviendo algo distinto, que además iba necesariamente a impregnar a México, que en muy buena medida está constituido por la influencia norteamericana. Luego todo eso encuentra su fin, a veces patético, a veces risible, a veces trágico, pero se va transformando de cualquier manera en formas de vida mucho más libres y mucho más independientes, que han sido enormemente benéficas, yo creo. Esa es la parte positiva de esta vecindad que a nosotros nos ha deprimido tanto en tantas ocasiones, todavía hoy tenemos el problema del racismo en California y en Texas, que para los mexicanos es realmente difícil, la cantidad de indocumentados asesinados, muertos en condiciones terribles y la ausencia de una decisión verdadera de justicia. Pero en la parte positiva, todos estos movimientos en los 60 tuvieron una consecuencia formidable al crear lo que no había en México, esa contracultura que en última instancia no era sino la opción de la diversidad, que ahora se ve con claridad. Ahora se puede hablar de un país heterogéneo, en 68 era todavía un país homogéneo, se puede hablar de una pluralidad en 68 había unidad, todo esto que ha surgido ha sido el resultado del crecimiento de la sociedad civil, de una modernización cultural y de la influencia de los movimientos de los 60. Tú has escrito con un estilo satírico, en muchas ocasiones feroz y siempre divertido, has hecho retratos de los ritos, las ceremonias de la burguesía, de la clase alta mexicana, pero además te has dedicado a hablar de ciertos aspectos de la cultura popular que casi nadie toca, hablar de cantantes populares, de boxeadores, de ilustradores de calendarios, recuerdo que tienes un ensayo, y hasta de un personaje, antes lo estábamos comentando, antes la entrevista, de un personaje tan pintoresco como Santo en el mascarado de plata. ¿Por qué este interés por lo popular? Que normalmente los intelectuales no rozan y eso que se pierden, ¿no? Sí. Bueno, en gran parte por mis vecinos. Tenían prendida la radio el día entero, entonces yo tenía que enterarme que quisiera o no de cuáles eran las modas populares del momento. Toda mi niñez me la pasé pensando en un muro que me aislara de mis vecinos, pero después me he beneficiado de ese conocimiento que en su momento me pareció dramático. Y como vivo en una colonia popular, no había manera de escapar de lo que era ese impacto. Y además los temas me han parecido mucho más interesantes de lo que se reconoce, ¿no? En toda esa formación del imaginario colectivo hay una fuerza que hay que, no sé si analizar, pero por lo menos describir. Las cifras pueden ser dramáticas. En un libro en México en este momento, promedio estará vendiendo, si tiene éxito, cuatro mil ejemplares y ya se... Tiene mucho éxito, puede llegar hasta cincuenta mil, pero ya cuatro mil ejemplares se considera que va bien. Una telenovela la ven cuarenta millones de personas. Y la boda de dos cantantes de la televisión, como cantantes son deplorables, como contrayentes son un éxito, porque llegaron a... La boda la contempló un promedio de cincuenta millones de personas. Duró cuatro horas y media. Participó el arzobispo primado de México, bendijo, todos mostraban un rostro devoto, todos comulgaban. Era una fiesta del integrismo religioso maravilloso. Y cincuenta millones viendo esa farsa realmente abominable. Entonces, me parece que tiene sentido acercarse a esos fenómenos, por lo menos descriptivamente. Es muy difícil elaborar un juicio que no vaya a ser inmediatamente asimilado por las circunstancias, pero la descripción sí me parece necesarísima. Y en el caso de estos personajes del cine, por ejemplo, del cine popular mexicano, hay una cierta poesía surrealista, ¿no? O yo se la encuentro en películas como El ataúd del vampiro, o las películas de Santo. Bueno, un surrealismo un tanto a fuerzas, ¿no? Lo que hay es un disparate que el espectador magnifica hasta convertirlo en un cadáver exquisito. Eso es lo que yo creo. Entonces, no se tomaban en serio, no tomaban en serio los argumentos, no tomaban en serio los escenarios. Hay un momento en una de esas películas en que uno... En una película, supuestamente en el Virreinato, le dice el capitán a uno de los extras, lleváos este cañón de aquí. Entonces, el extra se lleva el cañón cargando, y se les parece muy bien porque tampoco había por qué rehacer la escena. Entonces, ese cadáver exquisito, involuntario, es formidable. Y eso es lo que a uno lo... A mí me mantiene, por ejemplo, pegado a la televisión siempre que dan una de esas películas, porque son fuentes de regocijo total. Y yo creo que eso está pasando también con los jóvenes, que a su manera están tratando de... de educarse a contracorriente. Y el examen, desde esta perspectiva, de este cine, le sirve muchísimo. En seguimiento del comentario, la pregunta de José María sobre la cultura popular, se ha dicho en varios campos de crítica, de filosofía, por ejemplo, en varias disciplinas, que hoy día no se puede hacer la distinción entre lo que llamaríamos cultura de élite y cultura popular. O sea, la distinción que hizo, por ejemplo, Ortega y Gasset en la rebelión de las masas. Quisiera ver si tú estás de acuerdo con esa aseveración, de que la distinción es... no se puede, no se puede hacer, porque las dos concluyen de una forma específica, en particular en las grandes ciudades. No sabría, no tengo un punto de vista claro. La mayor parte de las veces tiendo a pensar que sí hay que hacer esa distinción. No de élite, porque el término es muy peyorativo, pero sí de una cultura de minoría que hay que respetar frente a la barbarie de los medios masivos y frente a la barbarie de muchísimos funcionarios culturales. Pero en otros casos no veo manera de distinguir. La novela más vendida en México es Pedro Páramo, que es una gran novela y que es cultura popular de un modo extraordinario, porque evidentemente cambió la idea que se tenía del campo mexicano. Bueno, acabó con cualquier posibilidad de idilio, acabó con cualquiera allá en el rancho grande y dotó al país de una visión implacable sobre lo que era el pasado y el presente rurales. Eso es, ya en este momento, Rulfo es cultura popular, como lo es García Márquez, pero como no lo es Alfonso Reyes, como no lo es Octavio Paz, como no lo es Carlos Fuentes, que son escritores de cualquier manera importantísimos. Elena Poniatowska es cultura popular, pero Elena Garro, que tiene una novela prodigiosa, Los Recuerdos al Provenir, no lo es. Entonces yo siento que vale la pena mantener esa distinción simplemente para insistir en la importancia de la lectura, de la frecuentación de estos clásicos, que el impulso masivo tiende a desvanecer o a arrinconar en demasía. Hay, hace, cuando veníamos hacia el estudio, estábamos hablando de tu colección de caricaturas y me has dicho que posiblemente seas el hombre que tenga más historietas, la colección más importante de historietas mexicanas. Se ha publicado un libro a partir de tu colección de caricaturas, que se llama, el libro en el que tú escribes uno de los ensayos, se llama Aires de Familia. Yo lo he estado viendo estos días, parece espléndido, y es realmente otra crónica de México, es una crónica de México desde el siglo pasado hasta nuestros días a partir de caricaturas, de dibujos, de historietas, ¿no es así? Sí, bueno, porque se les permitía, y todavía se les permite, lo que no se le permitiría a un escritor. Podían ser salvajes porque eran los bufones. Entonces, claro, había represión y había intento de compra y todo, pero básicamente a los caricaturistas les ha permitido siempre ir hasta donde no pueden llegar los escritores y donde los políticos pueden llegar, pero con riesgos. Y lo que uno va encontrando, además, es un trabajo artístico notable, muy influido, desde luego, en toda América Latina por los franceses, pero que después se va liberando y encuentra figuras como Covarrubias, que ha tenido un trabajo en Estados Unidos muy significativo. Por ejemplo, una presencia en Hirschfeld, que ahora es el decano de la caricatura norteamericana. Y examinar la caricatura, además de que es en sí misma gozosa y que tiene un valor artístico, es darse cuenta de cómo la libertad de expresión durante mucho tiempo fue un privilegio de los bufones y cómo tan difícilmente ganó la sociedad alcanzar ese grado sin ser ella misma bufonesca en ningún sentido. ¿Y qué nos dices de la historieta mexicana? Porque antes comentábamos que Sergio Pitol, tu amigo que ha pasado por este programa también, y tú y Alfonso Reyes coincidían en la admiración, por ejemplo, por la familia Burrón, que es una de las historietas de más tradición en el país, ¿no? Guillermo Cabrera Infante habla del cubano, en el sentido del español hablado en Cuba y de las transformaciones y las metamorfosis y todos los gozos lingüísticos, Tres Tistes Tigres es un ejemplo. Si se puede hablar del mexicano, como el español hablado en México, uno tiene que acudir a la historieta, porque, por ejemplo, la familia Burrón es sin duda el lugar donde esa habla alcanza mayores tonos de parodia, de frescura, de frenesí, de ritmo dislocado, lo que no está en la literatura. No tenemos todavía el equivalente de Cabrera Infante, aunque Ricardo Garibay en momentos sí puede hacerlo, pero no hay un libro como Tres Tistes Tigres. En cambio, en la historieta, como también todo se permitía, y porque estaba fuera del control de los académicos de la lengua, que eran el equivalente de la policía en materia de usos lingüísticos, se dio una libertad maravillosa, que está también en Cantinflas, y que está también en el primer Cantinflas, antes de que se volviera de cera y filmara esos horrores de películas, y está en Tintán, y lo que hay ahí es un gozo jazzístico del uso del idioma, que es la familia Burrón. Sí, en Los Rituales del Caos, uno de tus libros más recientes, aparece o comenta sobre una serie de personajes muy dispares, Julio César Chávez, El Santo, el cantante Luis Miguel, creo que hasta figura en la fotografía de María Félix, rodeada de un gran público. ¿Cómo estas figuras representan ese caos, y cómo al mismo tiempo son parte de un ritual que tú vas describiendo en el libro? Bueno, son figuras que ordenan, ordenan pasiones, ordenan admiraciones, ordenan ganas de ser role models, ordenan apetencias. Luis Miguel ha sido el sueño erótico de muchísimas adolescentes, como digo, de todas las edades, sexagenarias adolescentes ante Luis Miguel. Y El Santo ha sido la representación de una idea en principio humorística que después se va convirtiendo en algo indescifrable, como es el luchador enmascarado que está a favor del bien. Y así sucesivamente. Me parece que acercarse a estos personajes, insisto, descriptivamente, porque lo otro, me faltan semantemas para alcanzar su comprensión, que ir a estos personajes descriptivamente es también ir a la sociedad que los admira, e ir a formas novedosísimas de conducta. De Luis Miguel solo se espera que tenga aventuras, no se espera que se case, que sea responsable, que vaya con el... que vaya el cardenal a bendecir su boda ante la estupefacción de 50 millones de personas. Estas licencias que se les van concediendo a determinadas personas acaban siendo licencias que la sociedad misma se concede en conjunto. María Félix fue un personaje único, era la mujer de mando, la doña Bárbara, la dictadora, la somosa de... la somosa de la belleza, o la Trujillo. Y luego, María Félix reverbera en lo inesperado. Las lideresas más fuertes, las más autoritarias, son réplicas, no diré que en belleza, pero sin actitud de María Félix. En México ahora, en la Ciudad de México, las lideresas controlan, no los líderes, la parte popular. Ahí tenemos solo tres minutos, pero no querría terminar la entrevista sin referirme a uno de tus libros más singulares, que se aparta un poco del resto de tu producción. Es el nuevo Catecismo para Indios Remisos, que es un libro de cuentos, en el que hay citas de catecismos coloniales, de vidas de santos, es una ironía sobre la relación de México con la Iglesia Católica. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, surge por una invitación de Francisco Toledo, un pintor que admiro mucho, de hacer nueve textos para nueve grabados suyos, que son trabajados sobre... grabados del siglo XVIII. Y luego ya por mi cuenta, me lancé a ver lo que podía ser esa historia de las creencias llevada al delirio. En sí misma esas creencias eran un delirio, todas las creencias adjuntas al catolicismo que proliferan en la Nueva España. Pero ese delirio llevado al delirio me pareció una idea interesante. Y, desde luego, muy vencida por la realidad. Cada vez que veo una revista donde dicen que la Virgen se apareció en tal árbol, y que entonces inmediatamente ya están vendiendo videocassettes, la aparición de la Virgen, y camisetas y todo, me siento muy frustrado. Pero de cualquier manera acercarme a ese delirio me interesó. Nos queda para una reunión. Una pregunta en seguimiento. O sea, tú tienes una perspectiva al mirar todas estas creencias de la época colonial y pre-contacto también. ¿Las miras tú desde afuera o te sientes tú dentro del ritual católico? Desde afuera, pues no tengo formación católica. Entonces sí es absolutamente una mirada virginal en cuanto... En general, mi mirada es virginal, pero en este sentido es todavía más virginal. No tengo ninguna formación católica. O sea... Bueno, la formación que te puede dar vivir en un país católico, donde quieras que no, estás rodeado de imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero no es una formación deliberada. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y recuerden que los libros no muerden y los de Monsiváis no muerden, seguro. Algunas personas creo que sí, los libros de Monsiváis. Bueno, adiós, esperamos que estén de nuevo con nosotros charlando con Cervantes en el próximo programa.